Blanca Roldán, que como todos sabemos, vivió y luchó por el patrimonio de toda nuestra ciudad de Cartagena y lo hizo, como solamente ella lo sabía hacer, con una grandísima capacidad de entrega, de pasión y sobre todo con una convicción encomiable. Blanca creía en Cartagena y sobre todo en su patrimonio arqueológico y por eso elegimos la nueva plaza del Foro Romano para ponerle su nombre. Consideramos que es el mejor lugar posible para hacerlo porque este espacio fue, como todos saben, descubierto y excavado por vez primera por ella entre los años 1998 y 1999. Y de hecho, me alegra enormemente ver aquí esta mañana a quienes fueran compañeras, compañera de Blanca Roldán en sus inicios. Decía Concepción Arenal que el mejor homenaje que se podía rendir a las personas es imitarlas. Pues bien, durante estos años lo que hemos hecho es tratar de imitar a Blanca en su amor por el patrimonio, su amor por la arqueología. Y lo hemos hecho siguiendo su estela y poniendo en valor este barrio del foro y construyendo un museo para su comprensión y sobre todo para su socialización, como ella hubiera querido y hubiera pretendido. Blanca Roldán Bernal nació en Cartagena en febrero del año 1954. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia en la Especialidad de Historia Antigua y Arqueología. Como arqueóloga dirigió y publicó informaciones acerca de excavaciones en numerosos puntos de Cartagena y su entorno. Y entre sus trabajos cabría destacar en la ciudad el Cerro del Molinete o Arx Asdrúbalis, la Muralla Púnica, el tramo de calzada rumana de la calle de la Caridad, Junta Eulalia, Sintas Martínez y el puerto. Siempre, siempre desde el Museo Arqueológico Municipal o desde el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas. También ella impulsó, como todos recordarán o algunos de los que estáis aquí recordaréis, ella impulsó la creación de la plataforma en defensa del Cerro del Molinete. Desde donde reivindicó y nació la creación del Parque Arqueológico. Mi madre, Blanca, sí bien fue el rostro más visible y la voz más vehemente de una convencida reivindicación de los peculiares valores arqueológicos del Molinete. ¿Quién sabe si ha leccionado por las diosas Isis y Atargatis? Puedo asegurar que, como persona generosa y noble, mi madre siempre supo apreciar el respaldo de muchos cartageneros, la mayoría anónimos. Un esfuerzo colectivo que logró que las aspas de los molinos de viento que todavía coronan el Molinete giraran a favor con toda su fuerza para resistir la amenaza de que gigantes más poderosos hundieran sus cimientos en este espacio. Una batalla de muchos que es obligado recordar a través de la memoria de mi madre, ya que esas personas fueron las que procuraron su aliento. Una batalla de todos, pero que, con el esfuerzo de muchos años y el serio trabajo arqueológico de un magnífico equipo de arqueólogos, al final nos ha otorgado la gran victoria de poder disfrutar para siempre de este magnífico espacio arqueológico del barrio del Foro Romano. Para finalizar, y apelando a un nuevo soplo cervantino que glosa un famoso refrán, solo me cabe decir, en nombre mío, de mi padre, de mi hermano, mi hermana, de mi abuela, tíos, primos, allegados y muchos cartageneros, que de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben. Y hago en seguro que el beneficio que Cartagena ha recibido con el esfuerzo de tantos y ha hecho posible la recuperación de este espacio es impagable. Muchas gracias a todos.